Seguimos aquí en Día a Día y ahora vamos a hablar de la seguridad de los internos de las unidades penales, aquellos que ya tienen la prisión domiciliaria y que necesitan ser controlados. Es por eso que hay un nuevo dispositivo que tiene la Policía de Entre Ríos y son los GPS de eso. Vamos a hablar con el adjutor principal, Carlos Salomón, que es jefe del Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Estos GPS recién llegados a la provincia, ¿no? Exactamente, hace una semana y media incorporamos dos nuevos sistemas de vigilancia electrónica en la provincia. ¿Y de qué manera se van a utilizar? Bueno, nosotros nos encontramos hace tres meses y medio trabajando con lo que es vigilancia electrónica, con la modalidad de arresto domiciliario. Estamos implementando estos nuevos sistemas luego de la capacitación que vamos a recibir en las próximas semanas en la provincia de Salta. Tenemos 12 personas quienes se encuentran bajo el monitoreo electrónico. Que tienen tovillera. Exactamente, sí. Los nuevos dispositivos, lo que se incorpora, la modificación del sistema electrónico, lo que ayuda a que la persona que tenga arresto domiciliario y por alguna autorización judicial que determine que puede salir a trabajar o tenga algún tratamiento específico médico que necesite ir a un hospital, a una clínica médica. De esta forma nosotros vamos a tener el control tanto en el domicilio, ¿sí? Como una vez que egresa del domicilio. Esa fue la modificación que se realizó al sistema que estábamos manejando. Y aún también la implementación de los dispositivos GPS que serán instalados a los internos que se encuentran gozando de beneficio de salidas transitorias, tanto sociolaborales como sociofamiliares. Previa entrevista con los profesionales y con la persona que será cargo en el domicilio del interno o con el empleador, ¿sí? Se realizará una entrevista y se determinará un curso que debe seguir hasta el lugar y será vigilado por geolocalización. Está bien. En cuanto al tema de las tovilleras, los que tengan arresto domiciliario, únicamente va a estar activado dentro de su vivienda y después cuando tengan que salir para realizar alguna tarea judicial o sociolaboral. Exactamente. Nosotros nos encontramos con arresto domiciliario solamente. ¿Qué establece esto? Que la medida establecida por el Poder Judicial, la persona debe estar dentro de su domicilio. Estos sistemas controlan que la persona no salga del domicilio y cumpla con las restricciones que determina el juzgado. Los nuevos dispositivos es una forma diferente, otra modalidad, una herramienta nueva que le damos al Poder Judicial para que de esta forma, si tiene que salir del domicilio, también sea controlado por geolocalización. Está bien, muy bien. Porque aparte, una de las cuestiones que siempre se objetaba era esto, ¿no? De las personas que tenían un arresto domiciliario, pero igualmente iban dos o tres cuadras o salían a hacer compras, no respetaban estrictamente ese arresto domiciliario y de esta manera sí se va a poder hacer. De esta manera el sistema es muy fiable, no hemos tenido problemas desde que estamos activos en la provincia de Entre Ríos y sirve mucho para que le da confianza al Poder Judicial que la persona que está privada de su libertad dentro de su domicilio cumpla con las restricciones que determina el juzgado. Seguro. ¿Esto va a tener que ser también autorizado por la justicia? Nosotros no instalamos ni autorizamos ninguna salida de las cuales están instaladas ya si no tenemos autorización judicial. Previamente a todo dispositivo que se va a instalar necesitamos la autorización del juzgado que nos solicite el informe de factibilidad para ver si en el lugar que se determina instalar el dispositivo es apto para la instalación, o sea que tiene suministro eléctrico, que tiene señal celular y que el sistema completo va a funcionar correctamente. ¿Y son las 24 horas de monitoreo? Las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Siempre se encuentra monitoreado. ¿Y aquellas personas, en realidad internos, que realicen salidas desde los penales, salidas sociolaborales, también van a estar controlados? ¿Eso es una instancia posterior, digamos, a esta primera del arresto domiciliario? Sí, se está trabajando paulatinamente, ¿sí? Y implementando en modo de prueba, ya te digo, estos dispositivos son nuevos, tanto los operadores como el personal técnico se tiene que capacitar porque es distinto la utilización de lo que es arresto domiciliario a lo que es ambulatorio. Entonces, primero se necesita bien la capacitación, luego realizar los informes correspondientes de las personas a quienes el juzgado determine que puede estar apto para utilizarlo, ¿sí? La entrevista de los profesionales, tanto de la dirección general como de las unidades penales dependientes donde se encuentra alojado el interno. Posteriormente la parte técnica nuestra y ahí nosotros determinaremos si es apto para implementar el sistema y realizar la prueba correspondiente. Y además, también se informó que se instalaron alrededor de 190 cámaras de seguridad en diferentes penales de la provincia de Entre Ríos. Esto también para tener un poco más de control y advertir algunos conflictos que se produzcan adentro de las cárceles. Exactamente. Estamos haciendo hace un tiempo, tratando de realizar una gran innovación tecnológica dentro del servicio penitenciario. Hoy en día, todas las unidades cuentan con alrededor de 20 cámaras cada una. Tenemos un total de 189, 190 cámaras. Lo que estamos haciendo en el centro de monitoreo, tratar de centralizarlas, la totalidad, y que mediante operadores que estén controlando las cámaras, sepan advertir alguna anomalía y poder informar a las unidades de forma tal de ayudar a la seguridad propia de cada unidad penal. Claro. Uno lo ve en otros países, a estos que ya están un poco más avanzados en cuanto a lo que es la seguridad dentro de los penales. ¿Esta instalación de cámaras es nueva o ya se vino haciendo desde el año pasado? No, no. Es un trabajo que se viene realizando de a poco, paulatinamente. Hay que realizar toda la parte de trámites. Se necesita mucha velocidad de internet para poder que las unidades transmitan al centro de monitoreo en vivo y poder dar respuesta inmediata hacia un conflicto o lo que exista dentro de la unidad y poder responderle a las personas que corresponden inmediatamente. Pero se viene trabajando hace varios tiempos ya, tanto en lo que es el sistema de cámaras, el centro de monitoreo, la modificación de todo el sistema informático del servicio penitenciario, tanto en el personal como en lo que es la base de datos de internos. Se están implementando la nueva base de datos de las personas que visitan a los internos, con posteriormente una integración de reconocimiento por huellas dactilares. Así que se está realizando un trabajo muy importante con un fuerte apoyo del Ministerio de Gobierno y del Secretario de Justicia de Gobierno. Así que estamos trabajando muy bien, gracias a Dios. ¿Estas cámaras de seguridad van a tener grabación o es todo el tiempo en vivo, digamos, cómo van a trabajar? Todas las unidades penales tienen un DVR, se llama, es un servidor en donde se guarda por cierto tiempo todas las imágenes de todas las cámaras. Aún así, también hemos implementado un servidor en la dirección general que una vez que esté finalizado todo el trabajo en el centro de monitoreo serán guardados ahí y estarán a disposición de nosotros y de quien lo solicite. Saliendo de este tema, pero hablando también de la seguridad, sobre todo ahora de las mujeres, ¿cómo está funcionando el botón antipánico que tiene relación directa con la policía de Entre Ríos para la advertencia en casos de situaciones límites? Sí, el botón antipánico es de la policía. Nosotros no tenemos injerencia sobre eso. Nuestro sistema solamente está manejado por lo que es arresto domiciliario. Eso corresponde directamente a la policía. No tenemos ninguna conexión sobre ese sistema. O sea, no son comparativos uno con el otro. Claro, se está trabajando ustedes desde el servicio penitenciario en la seguridad dentro de las cárceles y también de los internos que tienen arresto domiciliario. Sí, tienen arresto domiciliario o las personas que tienen prisión preventiva por cierta cantidad de días. Distintos juzgados de garantías no han dispuesto que la prisión preventiva sea bajo el arresto domiciliario. Y hemos ya con más de 20 personas, algunas han cumplido con las restricciones dispuestas como corresponde. Por supuesto, se informa el juzgado si hay alguna anomalía, si tuvimos que activar algún protocolo. Pero por ahora todo ha sido satisfactoriamente y aún así los juzgados lo siguen usando y se va implementando cada vez más. ¿El operativo va a quedar esto después del 21 de marzo? A partir del 22 de marzo nosotros finalizamos la capacitación y damos de alta el sistema. Luego debemos coordinar con los juzgados, dar a conocer específicamente la utilización y cómo se va a utilizar. No hemos tenido problema, hemos hablado con todos los juzgados sobre el dispositivo de arresto domiciliario, así que ya lo conocen. Hemos recorrido toda la provincia. Y bueno, vamos a explicarles lo que hace el dispositivo GPS para que tengan conocimiento y utilizarla como una herramienta más. Le agradecemos mucho. Ha sido muy amable por venir y explicarnos esto. Muchas gracias. Gracias.